En Turquía, que casi termina en tragedia. Mirá, fíjate las imágenes, parecen las de una película, pero no. Un bebito, estaba jugando, le parecía divertido. Ahí lo van subiendo, en la escalera mecánica. Está del lado de afuera colgado, ¿ven? No se cayó, de casualidad. Miren la altura, y ahora... El padre, que se da cuenta, lo va a atajar, porque ¿de dónde se sube ahora? ¿Qué hace el chico? Había trepado y cae. El padre lo atajó. Afortunadamente, se salvó el chico. Increíble, el riesgo permanente. Ahí está la imagen del padre atajando a su hijo. Esto ocurrió en Turquía, escalofriante. Cinco metros de altura. La intención de los chicos siempre es treparse, les divierte, les atrae. Esta escalera mecánica siempre intentan subir de una forma, de la otra, contramano. Es que tiene un imán la escalera mecánica para los chicos en todos lados. Tenés que tener mucho, mucho cuidado. La culpa, obviamente, no es del chico, ¿no? Claro, él se ve que era una distracción, fíjense, está solo. El padre se va caminando para allá, no se da cuenta. ¿Lo ven al padre? Avanza. El chico trepa y sube por la cinta que eleva la escalera mecánica. Es decir, por el pasamano, ¿no? Para el resto de la gente no se da cuenta, porque cada uno sigue haciendo lo suyo. Ni siquiera los que suben por la escalera. ¿Qué pasa cuando llega al tope, arriba? No hay nada para bajar, o sea, claro, ahí se terminó. Se encuentra con la pared. Qué horror. No se puede verse. Y el chico ahí se suelta y cae. ¿Vos? El milagro del padre que estaba ahí abajo, que se dio cuenta a tiempo y que sale a rescatarlo. Cinco metros de altura, llega a atajarlo. Un shopping en Turquía.